Voy a tratar de quitarse. Le doy una comida. Se distrajo. Uh, se cayó. Gracias, monos. La gorra se cayó y el mono la recogió de nuevo. No, 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 no. Bienvenidos a... Bueno, déjame ponerme esto rápidamente. Ahora sí vamos a hablar un poquito de Bali, doctores. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? Buenos días aquí a mi super casita. Ya la vieron un poquito. Le voy a dar un tosito rápidamente. Primero, antes de comenzar este video aquí en Bali, mi primer video en Bali, chicos. Estoy súper, súper feliz de estar aquí. Quiero contarles un poquito del aeropuerto. El aeropuerto es súper complicado. Es un tema bastante, bastante delicado. Porque si no tienes paciencia puedes hasta, no sé, golpear a los taxistas. Lo primero que tienen que hacer es llegar a Bali, pasar migraciones, pasar aduanas. Directamente ir al segundo piso. Eviten el primer piso rápidamente. Ni lo piensen porque van a ser atacados por la mafia sindicalista de los taxistas de Bali. Que se ponen, se ponen muy tensos e intensos. Muy densos, muy agresivos. Te persiguen para todos lados. Lo mejor es que subas al segundo piso. Como hice yo, subí al segundo piso. Desde ahí puedes pedir un Grab o un Uber. Grab si no tiene la aplicación. Pueden ver aquí. La aplicación es súper sencilla. Es muy barata. Te sale casi la mitad, un poquito, como la mitad de lo que te cobran en el aeropuerto. Así que tómelas del segundo piso. Y hablen con el conductor que está en el segundo piso. Porque a veces se van al primero y no los encuentran. Rápidamente chicos, les quiero mostrar el lugar donde estoy viviendo ahora. Que es una maravilla. A ver, yo me vine a Bali por dos razones. Quería estar en un lugar relajado para poder trabajar. Hacer mis proyectos, los villeguitos, terminar todo lo que tengo pendiente. Aparte un lugar barato y conocer a alguien. Entonces acá tenía dos amigos chilenos que me dijeron que venga para acá. El lugar es súper barato donde estoy ahorita. Y la playa, el surf y el sol. Bueno, ahorita no hay mucho sol. Pero te hacen un lugar súper, súper tranquilo y agradable para vivir. A ver, les voy a mostrar rápidamente que ya les vieron un poquito lo que es la habitación. Cama. Es súper lindo todo acá. La verdad, tiene mucho detalle. Este cuadradito de arriba es como una cama matrimonial. Aunque estoy solito. Mucha luz. Tiene luz frontal. Luz lateral. Así que me levanto y me despierto con luz. Me levanto y me duermo con luz. Estos detalles balineses. Cuadritos. Mucho detalle balinés. Acá tiene armario que acá estén como mi escritorio y mi estudio. Esta es la repisa para los pies. Donde yo pongo todos los equipos para que estén listos para salir a la calle. Un aparador más. Mesita de noche. Ahí ya tiene otra mesita de noche. Detalle balinés. Un armario pequeñito. Colgadores. Mochilas. Ropa sucia. Trípode. Puerta. Muy importante. A ver, acondicionado. Y este es el baño. Es muy lindo también. Me encanta porque es súper simple. Espejito. Lavadero. Inodoro. Pistolita, obviamente. No puede faltar la pistolita. Y esta es la ducha. Que lo que me encanta de esta ducha es que está separada del inodoro. Así que no te mojas los pies cada vez que tienes que ir a hacer cualquier cosa. Porque normalmente en Asia están acostumbrados a juntar el inodoro con la ducha en el mismo lugar. Sin un desnivel. Así que te mojas todo cada vez que quieras hacer cualquier cosa en el baño. Me parece eso bastante útil y conveniente para cualquier persona que viene de otro país que no sea Asia. Porque parece que aquí todo es muy parecido. Ahora sigamos con el tour. Ok, ahora sí, gente. Les voy a mostrar un poquito de lo que es aquí la villa. Villa se llama, es que es un lugar que está en medio de la selva aquí en Bali. Normalmente se dice así. Y tiene como pequeños habitaciones. Esa es la mía. Ahí está mi vecino. Eso no sé qué es. La verdad se ve muy bonito. Ahí está la casa de mis vecinos, los chilenos, que les dije, los amigos que tengo acá. Y más allá vive una brasileña. Aquí vive unos rusos. Y todo es absolutamente verde, miren. Aquí está construyendo dos cuartos más. Es muy simple y muy rústico. Esta es la salida de la moto que siempre tomamos para salir afuera de la carretera. Este es mi cuartito que siempre tengo que llegar por acá. Y normalmente estamos aquí sentados, dando vueltas. Ahorita los chicos no quieren salir, se van a quedar dormidos. Y yo tengo que ir aquí. Hay un templo que se llama el Blue Wattu Templo. Que es muy conocido, sí, sino que por la vista que tiene. Está en un acantilado hermoso, dicen. Así que para allá me voy ahorita. Este es mi motito, miren. Esta es la belleza que tengo. Está un poco gastadita. Pero lo particular de las motos aquí es que tienen esta cosa de aquí. Que yo no sabía para qué era. Hasta que me di cuenta de la forma. Y es para ponerle una tabla de surf. Rápidamente ya llegamos. Y ahora sí vamos a entrar al templo de una vez por todas. Ok, ya estoy dentro del templo. Y sin planearlo aparecí en el acantilado que les decía. ¿Ven? Ahora creo que voy a bordear todo el acantilado para ver qué vistas tiene por aquí. El templo en sí no lo he encontrado. No sé si es un templo o es como una parte muy esparcida. Pero ahora quiero ver algo que sea más bonito que los acantilados para tomar un pago de fotos. La intención del día de hoy era volar el dron. Pero adelante donde venían los tickets. Que por cierto está a 30 mil rupias. Como 3 dólares más o menos. Decía que está prohibido volar drones. Así que el día de hoy no habrá imágenes de drones chicos. Salvo que encuentre un lugar muy escondido para hacerlo. Aparentemente aquí hay un problema de monos. Que aquí el amigo de aquí está que me dice que me tuve que sacar la gorra y guardar algunas cosas que están a la vista para que los monitos no me hagan nada. Así voy a pasar despacito. ¿Está bien? ¿En el medio? ¿Ya? Me dio un temor la verdad. Todo el mundo, nadie quería pasar. Porque me dijeron que tengan cuidado con los monos. Todo el mundo te dice lo mismo. Y en internet sale lo mismo. Y aquí el guardia te dice lo mismo. Así que algo debe pasar con los monos. Uy creo que comenzó a llover. Y esto se desenfocó. Tienes que estar todo el día pendiente de los monos que nos salgan. Porque pueden sacarte la gorra o pueden sacarte cualquier cosa que tengas en la mano que parezca comida. Porque ellos piensan que todo es comida. No es que quieran robarte las cosas. Eso es lo que nos dice el guardia. Y aparte acá hay un guardia por cada 3 kilómetros. Así que si pasa algo no creo que pueda ser mucho con tus cosas. Salvo que tengan una guardia de los monos donde guardan toda la mercancía robada. En la entrada para anotar tu ticket puedes elegir una de esas cosas. Porque tienes que cubrir de la rodilla para abajo. Yo felizmente vine con pantalón de casualidad. Así que no tuve que hacer nada. O ponerme nada encima. Me quito la gorra nueva. ¿Mino? No. Ay, mira la gorra, Bruno. La gorra por favor, bonito. Ahora sirve a ti. Se está comiendo mi gorra nuevo. Me la acaba de comprar hace 10 minutos. No me di cuenta. No lo vi el mono y me agarró la gorra en 2 segundos. Ahora está de quitarse. Me dio la comida. Se distrajo. Gracias, mono. Recupere la gorra a un precio de 4 mil rupias. Porque la señora al final me cobró. El tipo que me guía me dijo que le diera 5 mil. Pero yo solamente tenía 4 mil. Así que me la devolvió. Ahora estoy pendiente, más pendiente de los monos. Qué raro que me haya pasado. Igual le puso como un moción al día. Porque el templo la verdad no lo encontré hasta ahorita nada interesante. Solamente las vistas increíbles del acantilado. Y la cantidad de monos increíble que hay acá. Pero como que todos los cuidadores tienen aquí comida. Que se la intercambian por los objetos robados. Así que funciona muy bien el sistema. Están en todos lados, miren. Hay bebés, hay gigantes. Hay uno. Y aquí hay otro. Y aquí hay otro. Y aquí hay otro. Y aquí hay otro. ¡Mamá! 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 Por este lado ya me recorrí hasta el otro lado. Que no hay absolutamente... Bueno, hay vistas nada más. Pero no hay mucho más. Y ahora voy a recorrerme a este lado aquí. Y creo que ahí va a terminar todo. Porque para allá está el estacionamiento. Y se acabó el templo. Que es muy pequeño. Estoy viendo la manera si puedo volar el dron. Porque sería alucinante. Miren. Volarlo por allá. Pero desde que vi la restricción... Tengo el dron listo aquí para despegar. Pero todavía no sé. No sé si lo voy a poder volar. ¡Hola! Señora de mira estoy volando. No sé si lo voy a poder volar. Chicos, espero poder volarlo. Porque sería un golazo tener imágenes de este acantilado. Más el templo de arriba que es chiquitito. Pero solamente este acantilado te paga todo de la entrada. Henry. 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 Sí. ¿Cuál es tu nombre? Made. Made. Sí. ¿Tienes algo aquí? No. Los monjes. Los monjes. ¿Dónde? Aquí. ¿Dónde? Aquí. Ahí. No me gusta los monjes. ¿Cuánto es uno? Los monjes, 50. ¿50? Los monjes. No sé si me metí al lugar equivocado o sumamente equivocado. Que solamente escucho gemidos de monos por aquí. Estoy al 100% atento porque no quiero sorpresas. No quiero robo de gorras nuevas el día de hoy. Bueno, regresé al principio sin saberlo y eso quiere decir que todo da círculos alrededor del templo y que el templo nunca lo encontré o es tan pequeño que la verdad no es tan interesante. De nuevo lo rectifico, lo confirmo que lo más interesantes son las vistas de aquí y que los monos no te roben nada. Bueno, ya salí sano y salvo del templo de Luguato. Por aquí no hay monos, solamente hay perros, así que no creo que los perros me quiten la gorra. Ya tengo la gorra puesta de nuevo. Si están cerca de aquí de Luguato para venir al templo, creo que vale la pena verlo. Si están en otro lugar, en Uboto, más lejos, muy muy lejos de Luguato, no sé si vendría hasta aquí para ver la vista de la acantilada. Porque creo que hay muchos lugares cerca de todo Bali que tienen mucho acantilado para ver. Así que no sé si me vendría hasta acá para ver este templo, que la verdad nunca encontré el templo. No, thank you. Lo presenté en taxi, lo que no saben es que ves mi moto a la vuelta. Él es el dueño de la casa y lo vas a encontrar saliendo del templo. Nos vamos a la casa ahí. Ahí está mi motito. Por alguna razón no la dejé en el estacionamiento porque yo pensé que estaban los policías a la entrada. Pero eran los chicos de hecho que cobraban el parking. Igual no es que lo hayan hecho con intención, pero fue pura casualidad. Así que ahora vamos a la casa y de ahí hablamos chicos. Parece que va a llover, así que saco el casco de aquí. Vamos a la casita. Parece que va a llover. Llave, llave de la puerta Henry. No la dejaste allá papá, qué bruto. Fue un día corto la verdad. El video fue más del aeropuerto y del templito este que visité aquí cerquita de la casa. La gorra quedó medio, ahí pueden ver, le metió mucho diente y por aquí también la medio que la magulló. Así la hizo pobres monos la verdad. También la gente mucho la que le da comida. Ahí es cuando se malacostumbra a quitar todo lo que tiene al alcance de la mano. Bueno, aquí se acaba el video chicos, desde Bali, el primer video desde Bali. Espero que les haya entretenido, visto las vistas de aquí, desde aquí. La isla hermosa, la isla me encanta, la verdad. La libertad que tienes la moto, la libertad que tienes aquí. En recorrer toda la isla con una simple motocicleta y te cuesta muy barato todo. Así que desde la isla del encanto yo le digo así. Nos vemos mañana en el siguiente video. Díganme qué quieren saber de Bali. Voy a hacer un par de videos sobre el costo de vida de aquí, cuánto cuesta vivir, qué para hacer en la isla. Un par de cositas más tengo planeadas aquí. Me quedan todavía un mesecito. Así que tengo mucho por hacer, mucho por trabajar y mucho por explorar. Nos vemos mañana chicos. Bye. Buenazo. 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 Buenazo, baby.